La donación universitaria es convencido de la obligación que tenemos. Los logros conseguidos en 2018 son producto del trabajo colectivo de quienes estudian y trabajan en el CUSEA y su relevancia se debe valorar por el impacto social y productivo que representa. Estamos convencidos de que los avances en la capacidad y competitividad académica se verán reflejados en una mayor inclusión social, altos niveles de productividad y en más y mejores oportunidades de formación para la juventud caliciense. Los cambios que plantea la Cuarta Revolución Industrial y la Economía del Conocimiento exigen un papel más proactivo de la educación superior. La innovación, la ciencia y la tecnología que aporte la universidad serán clave para que nuestro país deje de ser un centro de ensamblaje mundial y asuma un papel más sustantivo en las cadenas de valor. En esta agenda de grandes retos tengan la seguridad de que ya estará el CUSEA. El CUSEA ha mostrado un fuerte compromiso con la calidad educativa. Sus academias son mecanismos de retroalimentación del desempeño. Es uno de los centros con más licenciaturas reconocidas en el padrón de programas de alto rendimiento académico del EGEL y el CUSEA es ya también parte de los esfuerzos de internacionalización que ha desarrollado la Universidad de Guadalajara. Todos unidos como universitarios hemos contribuido al prestigio de nuestra alma mater.